En el estado de Guanajuato se perfila para ser la entidad federativa del país más violenta de este 2019, según datan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto luego de que el organismo reportara en su último informe emitido el día de ayer que durante los primeros 10 meses de este 2019, el estado de Guanajuato ha acumulado un total de 2.865 homicidios dolosos. Para Noticiel.mx, Isaac Pérez.